De acuerdo con la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica, hasta ahora solo hemos descubierto y explorado alrededor del 5% de todo el océano del planeta, por lo que no debería sorprendernos si llegáramos a descubrir sorprendentes criaturas nunca antes vistos. El fondo marino es un gigantezco mundo, incluso, especies que hemos dado por extinto podrían vivir en dicho lugar. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a mi canal, y por favor, activa la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo. Dicho esto, hoy veremos los 5 impresionantes y gigantescos monstruos descubiertos en el fondo del mar. ¿Estás listo? Pues comenzamos. También conocido como el cangrejo araña japonés, este cangrejo gigante habita en las profundidades de las costas japonesas, y posee las extremidades más grandes dentro de la familia de los artrópodos. De extremo a extremo de sus patas, el cangrejo araña llega a medir una longitud cerca de los 2 metros, luego llegaron los humanos y empezaron a pescarlos, los cangrejos araña son capaces de protegerse a sí mismos de los depredadores gracias a su duro exoesqueleto, y en ciertas ocasiones pueden camuflarse y esconderse debajo de la arena gracias a sus manchas coloridas. En la mayoría de los casos las patas que contienen las pinzas son más largas que las demás, además, sus pinzas son más poderosas que la mandíbula de un cocodrilo, y pueden inyectar pequeñas dosis de un anticoagulante para defenderse de sus predadores. El gran tiburón blanco, es el pez depredador más grande que existe en la tierra, y puede llegar a crecer más de 7 metros de longitud, estas criaturas con dientes super afilados han inspirado diversas películas de Hollywood. El gran tiburón blanco no tiene ningún depredador que amenace su vida, es decir, que ninguna otra criatura se atrevería a meterse con él. Este temible tiburón incluso tiene sus presas en tierra firme, e incluso en el aire, las aves que vuelan sobre el mar y muchas veces, hasta los humanos forman parte de su insaciable dieta. Se encuentra en las aguas cálidas y templadas de casi todos los océanos del mundo. El pulpo gigante del Pacífico, también conocido como Enteroctopus, está en esta lista porque la longitud de sus tentáculos van desde los 3 metros hasta más de 7 metros de largo, y se pueden encontrar en zonas del Pacífico del Norte, en áreas como la Columbia Británica, California del Norte y entre otros, todos estos en Estados Unidos. Uno de los pulpos gigantes más pesados que se han encontrado, tenía un peso de aproximadamente 156 libras, es decir, más pesado que un ser humano promedio. Incluso el libro de los recordines tiene registrado como el pulpo más grande del Pacífico a un ejemplar de estos, con el tentáculo extendido que alcanza una longitud de 9,75 metros, y un peso de 600 libras, impresionante. El tiburón peregrino, es el segundo pez vivo más grande del mundo, además es uno de los tres tiburones en la que el plankton es su dieta principal. Puede llegar a medir una longitud de entre 5 a casi 8 metros de largo, y representan poco o nada de peligro para los seres humanos. Algunos de los más grandes tiburones peregrinos que se han encontrado, han llegado a medir cerca de los 12 metros de longitud, y pesar más de 5 toneladas, lo que significa que este pez es extremadamente grande, y difícil de pescar, si tu te encuentras con un tiburón peregrino, por favor evite tocarlos, ya que su piel es extremadamente áspera y podría causarte algunas lesiones. El calamar gigante, habita en lo más profundo de los océanos, y gracias al profundo océano ha podido alcanzar dimensiones extraordinarias, recientes estimaciones sugieren un máximo de 10 metros para los machos, y hasta 14 metros para las hembras. Se ha especulado sobre la existencia de ejemplares de mucho más de 20 metros de longitud, y media tonelada de peso, aunque esto no ha podido ser confirmado fehacientemente. Uno de los mayores especímenes fue una hembra de casi 18 metros de largo, cuyo cadáver quedó varado en una playa de Nueva Zelanda en 1887. También existe mención de otro ejemplar capturado accidentalmente en el año 1933, en aguas neozelandesas de 21 metros de largo, y 275 kilogramos de peso. Bueno chicos hemos llegado al final de este top, si te gustó este vídeo por favor dale like y compártelo con todos tus amigos, si es la primera vez que miras uno de mis vídeos, por favor suscríbete, te lo agradezco.